Nadie se escapa de situaciones enfermizas como estas. Alguien no respeta tu opinión, no te escucha, toma decisiones que te conciernen, no cumple una promesa, te interrumpe cuando hablas, habla a tus espaldas o llega tarde a una reunión importante. Tal vez te hayas dicho, basta. Quizá te arrepentiste de no haber reaccionado al tiempo, o te acostumbraste a tales situaciones y decidiste ignorar tu malestar. Pero sigue la pregunta, ¿por qué se dan todas estas situaciones? Y no importa si se trata de algo tan trivial como lavar los platos o de un contrato, súper importante en el trabajo. ¿Por qué te han tratado tan mal? La respuesta es sencilla, porque tú mismo permitiste que sucediera. Es tan simple y a la vez tan difícil si no lo sabes. Si tú no pones límites, otros lo harán por ti hasta llegar al punto de pisotear. En este video veremos cómo establecer límites impenetrables para otras personas y cómo enseñarles a tratarte con respeto. Tú eres el único que puede tener un impacto en tu vida, ¿esto es claro? Ni tu madre, ni tu pareja, ni tu jefe, solo tú. Tú decides. Es el respeto a uno mismo, pero también a los demás, porque no tiene sentido ser un matón, gritar, responder de forma grosera y entrar en conflicto con todo el mundo. El truco está en comportarse culturalmente en situaciones difíciles. Cuando los demás sobrepasan los límites de tu territorio, les haces retroceder con elegancia y diplomacia. No esperes a que la gente se dé cuenta y cambie su comportamiento hacia ti. Esto no sucederá. Tienes que comunicarles cómo te sientes. Puedes hacerlo de dos maneras, un mensaje tú y un mensaje yo. Supongamos que un amigo llega tarde a una reunión contigo. Puedes decirle que es irresponsable, irrespetuoso, etc. O podrías también decirle que estás enfadado o te sientes excepcionado. Ten en cuenta que el mensaje tú indita a la confrontación. La otra persona querrá defenderse o atacar. En cambio, el mensaje yo permite al destinatario comprender tu posición. Es mucho mejor que el mensaje tú. Así que el primer paso es expresar lo que sientes. El siguiente paso es relacionar tus emociones con el comportamiento concreto de tu interlocutor. Solo di lo que no te gusta. Llegan tarde, que te interrumpan cuando hablas, que toman decisiones a tus espaldas, que no te paguen las horas extras, etc. Describe lo que es cierto y evita afirmaciones generales como tu actitud me incomoda, me molesta tu comportamiento, etc. El tercer paso es expresar tus expectativas. Es el momento de enseñar a la otra persona cómo quieres que te trate. Puedes simplemente pedirle que no haga más X cosa o pedirle que empiece a hacer X cosa. Estás enseñándole y al mismo tiempo dándole una opción. Es tu interlocutor quien puede decidir qué hacer al respecto. Te opones al comportamiento de alguien, pero aceptas a esa persona como ser humano. Estos tres pasos son fundamentales para enseñarle a los demás a tratarte bien. Con ellos estableces límites, mantienes la educación y la elegancia, y tratarás a la otra persona con respeto. Pero la vida no siempre es tan sencilla. Muchas veces te encontrarás con personas que no reaccionan, no hacen nada o fingen que no hay problema. Es decir, les importas un pepino. En tales casos, la responsabilidad recae en ti. Ya no expresas expectativas ni pides. Esta vez se trata de tu decisión. Di clara y seriamente lo que no quieres. No quiero que comentes mi forma de trabajar. No quiero que me vuelvas a interrumpir. No estoy de acuerdo con que me insultes. En muchas ocasiones, este mensaje por sí solo será eficaz. Tal vez oigas un lo siento, o tal vez una garantía de que no volverá a ocurrir, pero no siempre. Así que hay que estar preparado para tomar la siguiente decisión. Necesitas saber qué harás si alguien no cambia su comportamiento. Infórmale que vas a terminar la conversación o la reunión. No es una amenaza ni un castigo. Es un mensaje de que tú decides cómo quieres que te traten. Supongamos que has hecho de todo, pero nada ha servido. Aún tienes el último paso, el momento de actuar, de acuerdo con las consecuencias anunciadas. Así que cumple lo que has dicho. De lo contrario, nadie te respetará. Bien, he cubierto cinco pasos sobre cómo enseñar a los demás a no mingunearte y tratarte con respeto. La siguiente área que tocaremos es la capacidad de decir no. Algunas cosas que suelen pasar. Tu jefe te dice que te quedes más tiempo en el trabajo, pero tú ya has hecho otros planes. Un colega quiere que le prestes dinero, cosa que no te gusta. Tu tía te invita a cenar, pero lo que menos quieres es visitarla. Como ya sabes, el truco está en decir no, de tal forma que no se estropee la relación. El primer paso, por supuesto, es decir no. Evita decir en realidad no. Ya sabes, es que si lo sientes de verdad y te resulta difícil decir que no, entonces di, lo siento, pero no. El siguiente paso es describir el área de rechazo. Hazlo de forma específica. Por ejemplo, solo di que no te quedarás hasta tarde en el trabajo. No añadas que no te dejarás explotar, manipular, ni nada por el estilo. Di que no vas a prestar dinero, pero no agregues que no eres un banco. Di que no vendrás a cenar, pero no añadas que no tienen por qué fingir que son una familia cariñosa. Sé preciso y no busques un motivo de conflicto. El tercer paso es dar una breve justificación. La justificación debe ser una expresión de tu decisión. Enséñales que eres tú quien toma las decisiones. No te quedarás fuera de horario porque tienes otros planes. No le prestarás el dinero porque tienes otros gastos. No vendrás a cenar porque ya tienes otros planes. El último paso es dar una oferta de ayuda. Esto cálida tu relación y te libera de la culpa y el remordimiento por negarte. Por ejemplo, la tarea que te pide tu jefe puede hacerse al día siguiente. No le darás dinero a tu amigo, pero puedes ayudar de otra manera. No irás a casa de tu tía para cenar, pero puedes llamarla la semana que viene para ver si pueden reunirse. La oferta de ayuda no tiene que ser nada específica. No tienes que comprometerte a nada grande. Basta con una palabra sobre el deseo de mantener la relación. Esto demuestra que los demás son importantes para ti. Con este último paso estás siendo justo con ellos. Y eso es todo, amigos. Estas dos áreas de las que he hablado, la creación de límites infranqueables y el rechazo contacto, son dos lecciones importantes que otras personas deberían aprender de ti. No aprenderán solos. Eres tú quien debe asumir el papel del maestro. Trátate con respeto y enséñales cómo tratarte. En la descripción de este video te dejo enlace a Audible, donde recibes un audiolibro gratis al abrir tu cuenta. Tienes 30 días para comprobar el servicio y renunciar sin pagar, o continuar pagando para poder descargar un nuevo audiolibro cada mes. Si usas nuestro enlace, Audible nos da una pequeña comisión. Gracias si decides usarlo y así apoyar este canal. Te veo en el próximo resumen. Gracias.